Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este capítulo 41 el desafío 20 años, el capítulo 41 empieza en playa baja con el equipo beta, los cuales están muy cansados, casi no han dormido y ya cuentan las horas para volver nuevamente a la casa beta. Llega un nuevo día y en la casa Omega comentan que tanto sufrieron con el castigo asignado por Alfa, pues tuvieron que dormir enyesados, a algunos les preocupa que esto afecte a Lina para la muerte, los participantes de Omega comentan que ya se quieren quitar el yeso, Campanita y Lina hablan sobre la estrecha relación que han logrado forjar en el desafío y él le expresa su preocupación, pues ha sido un gran apoyo y teme sentirse solo si ella llega a ser eliminada. En la casa Alfa, la capitana Karen se sincera con Adriana, la desafiante de la semana, y le cuenta que conoció a su ahora esposo por redes sociales y que tuvieron dos bodas, una en París y otra en Girardot. Llega el fin del ciclo en el desafío e inevitablemente una de las cuatro mujeres sentenciadas, Karen, Dixon, Natalia o Lina, tendrían que abandonar la competencia permanentemente. Las sentenciadas lucharon a muerte en el box negro para no ser eliminadas del reality de Garacol Televisión. Para ganar la prueba se requirió agilidad, puntería, fuerza y resistencia. La primera en salvarse de la muerte fue Karen, Dixon, luego siguió Dixon para finalmente salvarse Natalia. La participante eliminada del desafío 20 años fue Lina del equipo Omega. Sus compañeros la despiden con mucha tristeza. La participante eliminada del desafío 20 años fue Lina del equipo de Garacol Televisión.